Siento un vacío en mi vida Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor Cuando veo una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llena de encanto mi vida Pero también de un dolor por dentro Porque sé que a tu corazón no pertenezco Y también porque sé que te eras de otra parte Quisiera olvidarte pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Y desearte que sea feliz Aunque el separarme de ti sea el final de este cuento Que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Siento que tú has nublado mi mente Yo no sé qué piensa la gente con mi actitud Si por tu culpa cambio mi destino Siento que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Fueron muchas cosas bellas Imposibles de borrar Qué gran infierno Siempre te voy a amar ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!